Estamos pues, aquí tenemos este, nuevamente la oportunidad de entrar a sus hogares y pues con la historia de Inglaterra. Ahora vamos a hablar de una personalidad muy importante en cuestiones de esa trayectoria de todos esos reyes, porque vamos a hablar de Guillermo el Conquistador. También llamado, tenía un apodo en el cual lo denominaban el bastardo, cosa que a él le enojaba mucho. Y para poder quitar todo ese, esa como bullying que le hacían al decirle ese apodo, él empezó a cortarle las manos a las personas que decían eso. Pero lo vamos a ir viendo en el momento en que va a ir transcurriendo. Todo este caminar que tiene él para poder llegar al trono. Y pues nos dicen que Guillermo, el Conquistador, era también Guillermo I. Así era su clasificación en todo lo de la corona. Era pues conocido, como ya les dije, como el Conquistador. Fue el primer rey de Inglaterra de origen normando. Acuérdense de lo que le habíamos comentado de los normandos. Los normandos son vikingos. Y que le dieron una tierra para que ya no pasaran a Inglaterra. Y a esa tierra se la llamó Normandía. Y a la gente de Normandía se la llaman normandos. Pues él es el primer rey de Normandía. Todo esto que se va a ir haciendo en el reinado que se extendió desde el 1060, se va a ir haciendo hasta su muerte que ocurrió en el 1087. Decedientes de vikingos, como ya les he explicado, desde el 1035, fue el duque de Normandía. Y con el nombre de Guillermo II va a hacer toda esta trayectoria que le va a ir tomando esa importancia que tuvo. Porque aquí se va a ir viendo algo que se va a ir sobresaliendo. Todo esto que estaba consolidado por ello y comenzó a planear toda una conquista de Inglaterra, porque él quería llegar hasta Inglaterra, que inició desde el 1066 y el resto de su vida estuvo siempre plasmada y marcado por el incesantes luchas por el mantener ese control en todas las posiciones. Era muy difícil controlar tantas tierras, tanto que como en Inglaterra, como en el norte de Francia y por las dificultades que también tuvo con su hijo, con su primer hijo. Todo esto, ¿qué es lo que le va a ir llevando? Pues él era predecesor de Aroldo II y pues va a tener, él va a heredar cuando su papá se muere. Su papá es Roberto I de Normandía. Aquí lo que va a ir ocurriendo es que Guillermo era el hijo del soltero Roberto I, duque de Normandía y de su concubina, que se llamaba Arlet de Falaise. Su condición de hijo elegítimo le va a ir marcando toda su juventud, que le causará numerosas dificultades. Cuando sucedió a su padre, así como la anarquía que se extendía en todos sus dominios desde los primeros años de su vida y de su reinado. Durante su infancia y su adolescencia, los nobles normandos luchaban entre sí tanto para el control, para controlar a ese joven duque, como para beneficio propio. Dicen que en el 1047, Guillermo sofocó una rebelión propia del 1047. Cuando él sofoca esta rebelión, comenzó a afianzar su poder, sobre todo el ducado, un proceso que no culminó hasta el 1060. En la década de 1050, años antes, él contrajo matrimonio con una mujer llamada Matilde Flades, con el que consiguió poderosos aliados como vecinos, porque ellos pertenecían a ese condado de Flades. En esa misma época, Guillermo situó a varios de sus partidarios como obispos, porque él quiso unir la corona con la iglesia. También agarró gente que estuviera en abadías. En todas esas iglesias normandas, para poder consolidar ese poder que le permitiría a él, pues, expanderse. Expander sus horizontes, hasta que en el 1062, le es permitido expandirse. En todos los horizontes y en el 1062, se aseguró de toda la provincia de Mayne. Dicen que en la década del 1050, Guillermo era pretendiente al trono de Inglaterra. Entonces, en manos de uno de sus primos, llamado Eduardo el Confesor, que no tenía descendencia, sin embargo, no era el único en que codiciaba la corona inglesa, pues tenía un poderoso rival que era el conde inglés Arnoldo Gobilson, en el cual fue nombrado como sucesor del propio rey Eduardo. En su lecho de muerte, en enero del 1066, Eduardo nombra o argumenta que Guillermo le haya como prometido el trono cuando él muriera. Él así lo hace saber, Guillermo. Él dice, a mí, en su lecho de muerte, Guillermo, pues, me dio el trono. Cosa que, pues, nada más se comentó, no fue una cosa formal. Por ello, el duque Normando puso en marcha todas las intervenciones militares y preparó una gran flota y un poderoso ejército que desembarcó al sur de Inglaterra. Dicen que, en septiembre del 1066, derrotó todas las fuerzas de Arnoldo en una batalla que se llamó Astingen. El 14 de octubre de ese mismo año, Guillermo fue coronado como rey de Inglaterra en Londres. El día de Navidad, en el 1066, tras realizar todas estas gestiones necesarias, regresó a Normandía en el 1067, pero en los siguientes años se produjo numerosos alzamientos militares ingleses en contra de todos los invasores normandos, que no fue completamente sofocados hasta el 1075. Mientras estaba toda una campaña en contra de los enemigos que venían del norte de Francia, fue enterado cuando él, en su reinado, estuvo marcado por grandes construcciones de castillos, fortalezas para afianzar todo ese control que él tenía sobre Inglaterra. Estos asentamientos de la nueva nobleza normanda en la isla y el cambio total de compromisos de altos cléricos ingleses no intentó integrar todo esto, sino que se posesionó, prefiriendo administrar por separado. A su muerte, todos los dominios fueron divididos por sus dos hijos. Él tenía dos hijos. Roberto, él se va a quedar en todo Normandía. Y su segundo hijo, que se llamaba Guillermo, va a ocupar todo lo que es Inglaterra. ¿Qué es lo que nos va a ir dejando aquí todo esto? Pues aquí nos va a ir dejando que es muy difícil manejar situaciones en las que hagan de cuenta como que alguien quiere llegar a un país que no tiene nada que hacer ahí. Y Guillermo, él estaba en Normandía, no tenía por qué expandirse hasta allá. Es la avaricia del ser humano. Es esa avaricia que hace que transfiera todas esas fronteras. Aquí, para empezar, él tenía un limitante. Él no sabía inglés. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a meter el francés. Y entonces ahí se va a formar una mezcla entre inglés y francés. Y ahí se va a hacer un nuevo idioma. Todas estas características que tenía, aparte su mujer no lo quería porque ella había sido obligada a casarse con él. La mujer que se llamaba Matilde, pues tal vez ella estaba enamorada de otro hombre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando obligan a una situación que en esas ocasiones o en aquella época así se hacía, habían matrimonios que nada más convenían por aliarse a otras tierras. Todo esto que nos va haciendo, pues tiene mucho que ver con todo eso que va pasando a lo largo de las historias de los pueblos. Porque este conquistador vikingo, fíjense que desde que les habían dado Normandía, pues él había quedado de que no, de que hasta ahí quedara, de que no se siguieran pasando. Y sin embargo, lo que van a hacer es que nuevamente se va a volver a querer hacer esa expansión. Ya les dije que su sangre vikinga es muy curiosa porque esa gente, ellos no se conforman con tener eso. Esa sangre vikinga, ese odiado apodo que tenía, todos estos datos, estos datos que les voy mencionando aquí, pues tiene que hacer pues, pues como ir inspeccionando. ¿Por qué cada pueblo es distinto? ¿Por qué cuando se va haciendo esta situación, va marcando? Ya les dije que eso de su apodo era bien marcado porque cuando él desembarca en su CSEX, que es donde llega a invadir, decidió reclamar la isla británica. Su posterior ascenso al trono inglés le va a dar una nueva era a la transformación para que siempre en todo ese país nuevamente entre otro tipo de cultura, de lenguaje, de identidad a los países que se va contestando. El lenguaje y la identidad del país a continuación, pues se va a ir hablando de todo ese dialecto francés que ya les dije yo, que se hablaba y que creció en Normandía en un feudo legal, en un reino francés, pues tanto Guillermo como otros normandos descendientes de invasores escandinavos, su tatarabuelo de Guillermo era Arroyo, así se llamaba. Saqueó todo el norte de Francia con otros invasores vikingos que al final del siglo XIX y principios del siglo XX, aceptando finalmente su propio territorio y bautizándolo como Normandía. Por los nórdicos y a cambio de qué, pues de la paz que ya habían ellos dicho. Su madre era intocable. Su madre, durante el asedio a Lencón, una de las ciudades disputadas de esas fronteras de Normandía, que a finales del 1040 y a principios del 1050, se dice que los residentes colgaban de pies, los colgaron pieles de animales en las paredes de todos los edificios. ¿Para qué? Era como una burla que se le hacía a Guillermo por ser el nieto de un curtidor y para vengar ese honor, le cortaba las manos y los pies a todos, porque siempre seguían con ese bullying que le hacían. Hizo que Inglaterra, pues ya les dije, hablara, se le llamó a ese idioma franglés. Guillermo I no hablaba inglés, como ya les mencioné, cuando él sube al trono y no puede dominar, a pesar de tantos esfuerzos que él trata por conseguir hablar ese idioma. Ese esfuerzo con la mayoría de los nobles de esos tiempos también resultó ser, pues en cierta forma, un analfabeta, porque no dominaba el idioma. Gracias a esa invasión normanda, se empezó a introducir el idioma francés a Inglaterra. En la corte todo de Inglaterra durante los siglos y se fue transformando hasta llegar a ser un idioma inglés, infundiéndose con nuevas palabras. Así nació esa mezcla de inglés y francés, llamado franglés. La futura novia, como ya les había yo comentado, pues era cuando Guillermo pidió la mano de Matilde de Flades, nieta del rey Roberto II de Francia. Ella se negó a ese compromiso. Quizás debido, pues, a la ilegitimidad que él ya tenía, o tal vez que traía, como ya les comentaba, pues el romance de otro hombre según las leyendas. El despreciado Guillermo atacó a Matilde en la calle tirándola del caballo por sus largas trenzas y finalmente ella consistió, pues, en casarse con él y le dio 10 hijos. Antes de la muerte, de su muerte, que fue en 1083, lo que sumió a Guillermo por una profunda depresión, porque él sí la quería. Como descendientes de Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, en el siglo IX, Matilde ligó esa dinastía con los reyes anglosajones. Guillermo era un hombre gordo y le avergonzaba todo ese peso que tenía, descrito como una fuente y saludable en sus primeros años de vida. Pero Guillermo, cuando empezó a engordar, fue tan preocupante que a medida de que envejeció, se dice que el rey Felipe de Francia se burlaba de él, comparándolo con una mujer embarazada a punto de dar a luz, según se decía. Según algunos relatos del corpulento conquistador, se sintió tan consternado por su tamaño que dio su propia versión de una dieta de moda, consumiendo solo vino y licor durante cierto periodo de tiempo, pero a él no le funcionó. Cuando vemos todo eso, dicen que cuando él, en su funeral, cuando él muere, su cuerpo explotó. Guillermo I, cuando murió después de que su caballo cayera durante una batalla en el 1087, arrojando al rey contra el mando de su silla, con tanta fuerza que sus intestinos se rompieron. Una infección lo mató varias semanas después, pues más tarde, mientras los sacerdotes trataban de meter a Guillermo en un ataúd de piedra, como era la costumbre, que resultó demasiado pequeño para esa masa corporal, empujando su abdomen, hicieron que estallara. Se cuenta que los asistentes del funeral corrieron hacia la puerta para escapar de ese hedor putrefacto. En la tumba profanada, como pasó tiempo atrás, Guillermo y Matilde fueron sepultados en Caen, en la abadía de San Einen, fundada en el 1063, pero su tumba fueron destruidas en el siglo XVI, de modo que solo se conservan algunos fragmentos del esqueleto. En 1959, estos restos fueron examinados por arqueólogos franceses, quienes descubrieron que la primera reina de Inglaterra era una mujer diminuta que medía 1 metro 27 centímetros, mientras que...